Bienvenidos a Buenos de Letras una semana más y bienvenidos al primer blog de 2017 Hoy os traigo un blog que quizá esté bastante más relacionado de lo que os podéis imaginar con este día Hoy es 5 de Enero, es la Noche de Reyes y es un blog que, como decirlo, habla de los propósitos de Año Nuevo De esos que nos ponemos pero que el 90% de las veces no cumplimos Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la literatura? Pues tiene que ver ¿Cuál es uno de los propósitos que más personas se imponen? Yo creo que ese propósito es sin duda el de ponerse en forma Y traigo un libro que para mí es espectacular No os voy a enseñar la portada, os la pondré por aquí seguramente, por algún lugar de estos Es Yoga, un estilo de vida de Vanessa Lorenzo Y es un libro que ha estado dando bastante vueltas y bastante caña Tanto por redes sociales como en medios de comunicación Quizá porque es ella, porque es conocida, porque es una modelo muy conocida Y aparte porque es un deporte el yoga que cada vez está más en boga, cada vez se gusta más Y este libro, desde mi punto de vista, está muy completo Antes de nada quiero hacer un parón Quiero decir que este vídeo yo no tengo ni idea de deporte Yo este vídeo lo hago por la información que trae el libro O sea, yo no tengo ni idea de deporte Tengo idea de deporte, quiero decir Pero no tengo idea de cuidados para el cuerpo en el deporte Sé lo básico, sé lo que me han enseñado en casa Sé lo que me han enseñado en educación física O en los deportes que he hecho Pero no sé si determinados ejercicios son buenos para unas personas o para otras Por eso no me quiero meter en bolaos, yo lo traigo, pero sobre todo tened en cuenta que hay que preguntar antes a los médicos, a los especialistas Para saber si podemos hacer este deporte o no Vale Ahora, el libro Lo divido en cinco partes, son como cinco pasos que hay que seguir Yo os voy a hacer una recomendación El libro se lee bien, es muy fácil de leer Y lógicamente, aunque tú leas ahora el quinto paso No lo vas a poder hacer hasta que hagas el primero, el segundo, el tercero Por lo tanto, puedes leerlo más por encima Y ya lo leerás cuando llegues a ese momento bien y detalladamente Esa es mi recomendación Es decir, pasar una visual por todos los pasos Y conocer cada uno de los puntos Porque por ejemplo, hay un tema del que habla en cada capítulo, en cada paso Que es la nutrición Desde mi punto de vista, eso sí es importante saberlo desde el principio Cuando te explica la respiración Cuando te explica qué comer, qué no comer Qué te aporta este tipo de comida, qué te aporta este otro Todo eso se necesita saber desde el principio Desde mi punto de vista Pero por ejemplo, los ejercicios no tienen ningún sentido que los sepas Es un libro que te explica súper bien cada paso Te dice cómo tienes que poner cada primera posición La segunda, la tercera Para llegar a conseguir la postura que te explica Además de esto, para los que digan Buf, el yoga, qué coñazo Hay cientos, miles de libros Yo os he traído esto porque es novedad editorial Pero hay cientos y cientos de libros Que os pueden ayudar a ponerlos en forma Sin necesidad de gimnasia, sin necesidad de vídeos y demás Y yo me despido hasta el próximo vlog Que ya estaré en mi ambiente natural Me voy, dejo la biblioteca aquí Y yo me despido Como siempre os dejo todas las redes sociales abajo Y nos vemos el jueves que viene en otro vídeo De Molinos de Letras ¡Suscríbete! 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 Gracias.